¡Adiós! 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 ¡No se mueven! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya lo ajustamos todos! ¡Me jodan la vea con la tía! ¡Adiós! ¡Jujujú! ¡Besame tu celestino para grabar aquí abajo! ¿Videos? ¡Videos! 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 ¡Jujuju! ¡N participants! ¡Italia... ¡ теперьitude is there! ¡No es en Paraígens! ¡ naida, en Pintas! ¡Nos en Pintas! ¡No, en Pintas, Nu! ¡отьemos aquí! ¡Nos racionado! ¡Nos en Pintas! ¡Uy, qué linda! ¡No le gustan a nadie, no le gustan a nadie! ¡Uy, qué hermosa! ¡Uy, odio! ¡Qué lindo, miren por Gustavo! ¡Ya! ¡Hueo, cuidao! ¡Conche, tu madre! ¡Al lao! ¡Hermoso, te voy a mandar los videos! ¡Ya, muchas gracias! ¡Ya felicito mucho por lo que hicieran, queridito! ¡De verdad que es lindo! ¡Amigo, ven! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¿Quién dijo que el domingo es fome? ¡Eh! ¡Duró lo que tenía que hacer! Gracias.